La alegría aquí es contagiosa porque se festeja un instante muy emotivo, el de un abuelito que llegó felizmente a sus 100 años de vida, con la novedad de que se observa muy lúcido y activo a Rafael González Sotamendi, quien nos narró anécdotas interesantes de su vida laboral y política. Yo fui casi 17 años campesino que tenía un sitio en Las Cuapas y de ahí, pues bueno, vino la gloriosa revolución que tenemos y pasé a ser trabajador de la construcción. Del 61, que ya estaban formados los sederes, pasé a ser presidente ahí donde vivo. Yo veo la televisión, leo el órgano oficial del Estado cubano, leo mi escribo, leo la mesa redonda. Amo la revolución esta porque soy amante de ella desde que tenía 14 años. Pienso que pueda llegar a 4 o a 5 años más, porque es una frescura mía tener 100 años y estar inscrito desde que tenía 40 días. No es fácil, pero sí se puede. Familiares y amigos disfrutan de las ocurrencias de Rafael, pero auguran más años de vida para quien ha vencido con inteligencia los retos del tiempo. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.